Música Para empezar vas a tener que buscar frascos que seguramente tenés en tu casa estos son de dulce o mermelada y son de un tamaño mediano acá está bueno que jugué con otro tamaño un poco más grande porque le da como un juego, un dinamismo, dos colores, dos tamaños, queda lindo así que bueno, esa es una opción y la otra es que busques frascos quizás con formas un poco más distintas, raras estos son de miel, me gustaron mucho, le sacas bien el papel, lo lavas bien, le sacas la tapa y bueno, este es el que voy a estar haciendo hoy, una medida un poquitito más chiquita pero me encanta, está hermoso este tamaño bien, lo segundo que vamos a necesitar es la vela en sí para reciclar yo siempre que se usan las velas me gusta guardarlas a estos pedacitos rotos todo, todo lo que sobra yo lo meto en una bolsita y voy guardando esta es justamente de un verde oscuro ojalá ahora cuando lo hagamos se aclare un poquito este verde, vamos a ver cómo queda pero bueno, es un color navideño y justo tengo como cantidad suficiente para llenar este frasquito así que bueno, vamos a derretirla a baño de María y vamos a llenar nuestro frasquito todas estas velas que son chiquitas se van a derretir fácil, rápido pero por ejemplo esta que me quedó, que está bastante grande voy a ir afuera y sobre el pasto, el césped voy a martillarlas un poquito para hacer pedacitos más chiquitos y que sea más fácil después de derretir para el baño de María vamos a necesitar dos fuentes una más grande y una más chiquita acá es donde vamos a poner la vela y acá vamos a poner agua caliente me gusta usar este wok porque me da espacio después para sacar la fuente más chiquita y no quemarme muchas veces también se puede hacer con otra fuente pero es como difícil agarrarlo así que bueno, si tenés un wok, ve bien, si no, lo que tengas bueno, empiezo a poner los pedacitos de vela siempre tengo que fijarme que no se acabe el agua porque se va a ir evaporando así que a medida que veas que se evapora el agua le vas agregando más podés ir mezclando con estas transparentes y bueno, vamos a esperar un ratito que se vayan derritiendo estas para ir agregándole más y que no se llene del todo la fuente si tenés velas que tienen todavía el hilito no pasa nada, vos ponela con esto que después lo vamos a sacar cuando ya esté todo derretido bueno, esta la podría haber trozado un poquito pero bueno, vamos a dejarla que se derrita con paciencia bueno, mientras esto sigue derritiéndose acá tengo el pavilo que los podés comprar en Artísticas vas a ver el largo de última está bueno cortarlo un poco más largo para no quedarte corta lo voy a cortar por acá y de última después lo corto más cortito espero que me quede largo primero voy a poner toda la parafina acá me voy a guardar un poco para después vamos a poner el hilo y lo vamos a sostener te recomiendo si tenés un palito de ropa lo enganchás así y se sostiene yo justo no encuentro así que lo voy a sostener de alguna otra forma ya vamos a ver bueno, la parafina ya se derritió toda voy a apagar el fuego para no quemarme con un trapito vamos a poner está pesado vamos a poner bueno como les dije antes guardamos un poquito de parafina porque esto cuando se seque se va a se va como a hundir no se va a secar derecho así que después voy a volver a calentar esta la voy a derretir y voy a llenar ese hueco pero este es el momento para ubicar el pavilo bueno se me ocurrió enrollarlo con calor esto se sostiene y ahí va lo dejamos así que se seque un buen buen rato mientras espero que se seque acá conseguí esta cinta dorada con estrellitas para decorarla y bueno voy a ir cortando y viendo como la puedo decorar estas me gustó taparle lo de la rosca y hacerles un moño estas quedaron divinas y esta la voy a decorar diferente bueno pasó más o menos una hora esto ya empezó a secarse el palito ya se lo puedo sacar esto se sostiene bien y como les decía esta parafina se seca así se hace un hueco en el centro así que bueno por eso les había dicho de guardar parafina del mismo color no modificar nada vamos a vamos a calentar de nuevo el agua vamos a derretir y vamos a llenar este hueco que se hizo acá bueno acá ya tengo esto derretido no sé si se acuerdan que les había dicho de que el hilo de la vela que estábamos reciclando lo íbamos a encontrar y lo íbamos a poder sacar bueno acá está acá lo encontré lo sacamos y después lo tiramos así que bueno listo ya tenemos nuestra parafina para llenar ese huequito apago el fuego primero saco para trabajar cómoda y ahora sí lo lleno bueno la vela ya se secó agarré y le pegué la cinta que tenía para que sea verde y dorado y tenga esos colores navideños y como les dije vieron que cuando se secó se volvió a hacer un hueco así que voy a hacer esta idea que tenía con las semillitas que agarré en el parque para darle un toque aún más navideño y de paso como disimular ese error espero que te hayan gustado mucho estas velas espero que las hagas y te queden hermosas y bueno me ayudarías un montón suscribiéndote al canal poniendo la campanita y el pulgar para arriba así que bueno gracias por mirar hasta acá un beso enorme y feliz navidad y y y y y y Gracias.